Hola amigos, hoy vamos a preparar mi plato de curry japonés favorito El pollo katsu curry Se trata de pollo rebozado y frito Servido junto con arroz y se cubre por el curry japonés por encima ¡Super rico! Primero vamos a preparar el curry Pelamos los ajos y los picamos La cebolla la cortamos en juliana En una olla ponemos un poco de aceite vegetal Ajo, seguidamente la cebolla Una pizca de sal y pimienta Vamos removiendo a fuego medio Hasta que la cebolla esté caramelizada Agregamos agua y la pastilla de curry japonés Podéis usar cualquiera marca Existen distintos niveles Poco picante, medio y mis favoritos son el picante y muy picante Antes de abrir el paquete del curry lo partimos para ayudar a que se disuelva fácilmente Vamos removiendo hasta que la pastilla se derrita Y dejamos cocinar a fuego medio hasta que se reduzca Tardará unos 20 minutos No olvidéis removerlo de vez en cuando mientras que se va cocinando Ahora preparamos el pollo katsu Cortamos el pollo para que tenga el mismo grosor Salpimentamos por ambos lados El contramuslo es mi parte favorita Aunque podéis usar la peshuka Pasamos por harina Huevo Y pan rallado japonés o panko Repetimos por el huevo y el panko Freímos 3 minutos por cada lado Sacamos a un papel absorbente y cortamos Servimos junto con arroz japonés recién cocido Ponemos el curry por encima y ya está listo para comer Para decorar es totalmente opcional Pongo un poco de jengibre en curtido japonés También se puede usar semillas de sésamo o cebolleta Espero que os haya gustado la receta Es súper sencilla y siempre sale muy rica Dejadme en vuestros comentarios lo que os ha parecido Y nos vemos en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!